Hola amigos, ¿cómo están? Ojalá que están teniendo un buen día. Quería traer este hilo a ustedes que compartió el presidente Bukele. Creo que es algo muy importante. Como dice el presidente, tal vez esto le sirve a personas que viven en el exterior. Entonces, comparta el video, amigos, para que la gente se dé cuenta realmente qué es lo que está pasando en El Salvador. Es un hilo muy interesante y lo vamos a leer. Gracias por tu like. Si sos nuevo, no olvides suscribir. Dice Porfirio Chica, El mecanismo corrupto desde los partidos políticos no es nada nuevo. Pero en el caso de Arena, habría que revisar su historia en dos etapas. La primera desde su fundación hasta 1989 y la segunda de 1989 hasta la fecha. En 1989 ganan su primera elección presidencial. El día que ganaron, el cuñado del expresidente Cristiani con una botella de cinta azul al centro dijo una frase que muy pocos la entendieron. A la mierda de Abusón y sus mariachis que ya llegamos los dueños de la fiesta. Porque bueno, como saben, Abusón era el creador, podemos decir, de Arena. Y allí comenzó el primer diseño del mecanismo. Él sigue diciendo, Alfredo Cristiani es para Arena, lo que José M. Aznar es para el Partido Popular Español. Siempre se consideraron dueños de la franquicia. El PP es el partido más corrupto de la historia española. El 90% del gabinete de Aznar o están presos o solo pasan en tribunales. Ese modelo de corrupción lo copiaron muchos países. Incluso hasta se hicieron una corporación de partidos. La Unión de Partidos Políticos Latinoamericanos, la UPLA, y se intercambiaron o se intercambiaban los modelos. El centro era ir tras los bienes del Estado y privatizarlos. Esa historia ya la conocen, ¿verdad? Lo mismo que el modelo que esta gente estaba implementando en El Salvador. Antes debía preceder una quiebra técnica. Y después el Estado pagaba sus costos y después ellos se llevaban las ganancias. Y así la banca para un grupo, Antel para otro grupo, pensiones para otro grupo, energía para otro grupo, industria farmacéutica, etc. Y así. Entonces ellos se dividían. Este va a ser tuyo, este va a ser tuyo, este va a ser tuyo, este va a ser tuyo. Y así todos estos grupos pues llegaron a no solo ser millonarios, pero multimillonarios. La idea original de esos partidos era también hacer una entidad técnico, paralela que en el manual se llaman tanque de pensamiento. Allí se hacen los planes de gobierno. Se seleccionaban los gabinetes económicos. La de El Salvador se llamó FUSADES. FUSADES ha sido la ONG más rentable de la historia del país. FUSADES captaba tantos recursos que incluso subsidiaba a otros. Arquitectos de todos los modelos económicos del mundo han pasado por allí. De Harvard, Yale, Stanford, etc. Pero en El Salvador inspiraron su propio modelo. Era tan bien diseñado que incluso ni el FMLN lo pudo tocar, ni cambiar, ni modificar. Incluso lo adoptó sin problemas. Porque en la corrupción todos ganan y nadie pierde. Todos los expresidentes que participaron en esos sendos negocios desde el Estado ya fueron procesados. Pero en El Salvador jamás. Arena como entidad jurídica ha cometido no menos de 52 episodios de violación a las leyes, incluyendo a la de crimen organizado. Pero los criminales siempre caen por la más pequeña y fue esta de los fondos de China. Cuando pierden las elecciones, su centro de operaciones se traslada a la Asamblea y a la Corte Suprema. Y co-gobiernan con el FMLN a Manuel E. Hintz lo consideran. Una mente brillante en Fusades y él junto a Salvador Samayoa de las FPL han sido indispensables en todo. Quizás Salvador los unió. En lo político, uno y lo económico, el otro. Entonces uno manejaba la parte política y el otro manejaba lo económico. Y un tercero en la operación. Es un señor que se llama Alejandro Solano. En su historia, Arena registra 17 divisiones internas. La primera fue la de Hugo Barrera en 1983 que se fue a fundar Patria Libre. Chico Merino, padre, se llevó diputados al PCN oficial. Gloria Salguero Gross fundó un partido que llamaba Republicano. Y otro grupo fundó Gana. ¿Cómo hacía esa poderosa maquinaria política económica para sobrevivir? ¿Cómo logró tener su propio aparato de comunicación para destruir a todo adversario que se le pusiera en frente? ¿Cómo lograron esas hazañas increíbles? Porque su chequera era interminable. Se compraron al PDC, al PCN, al CD. Pero él, Héctor Dada Iresi y Rubén Zamora pusieron una fábrica de gobernabilidad. Al morir, Chafik Handel salieron corriendo y adoptaron como hijo de crianza al FMLN. Solo después de Chafik. Esta es la primera parte. En la segunda entrega, como llega Roberto Rubio de Fund de ORG a los gobiernos de arena y el inicio de su portafolio de sobresueldos, la truega de la paz de 1992 y el negocio de la inseguridad, los cuatro magníficos y los aliados por la democracia. La partida secreta, millonarios transferencias comenzaron desde el gobierno de Cristiani y fue declarada inconstitucional en 2015. Su propio abogado, Bernalmino Jaime, votó a favor. Ya no gobernaba arena y había que asfixiar y dejar sin recursos a los siguientes gobiernos. Solo sirvió para los cuatro gobiernos de arena y para él de Mauricio Funes. Una tarde de 2009, el FMLN y arena logran un acuerdo impensable. Eligieron una sala constitucional de cuotas. Salvador Samayoa lo apodó como los magníficos. Fue en casa presidencial por convocatorio de Funes, pero realmente fue Cristiani quien lo desentrampó. FUSADES y ANEP le organizaron un consorcio de ONGs financiadas por ellos mismos para defenderlos, los aliados por la democracia más una millonaria campaña. Roberto Rubio, Salvador Samayoa y Gerson Martínez venían, proceden de la misma fracción del FMLN, las FPL, pero el primero en llegar a arena fue Roberto Rubio. Se incorpora a la Comisión Nacional de Desarrollo durante la presidencia de Armando Calderón Sol. Salvador Samayoa llegó con Francisco Flores. Flores lo juramentó como presidente del Consejo de Seguridad. Francisco Flores era el presidente de la Asamblea y ahí saltó como candidato presidencial de ARENA. El FMLN lo dejó ganar poniendo a Facundo Guardado. Rodolfo Parker era columnista y el apoderado de EDH Noticias, o sea, el diario de hoy. Se tomó el PDC con otros exmiembros del FMLN, lo del FDR. Era la alianza más impensable, PDC, el diario de hoy, y esa fracción que venía del FMLN. Expulsados, pero venían de allí. En el gobierno de Calderón Sol venden Antel a un grupo de financiistas de ARENA. Otro grupo de financiistas se queda con las pensiones y otro grupo comienza el oscuro negocio del sector energético. El grupo de cristianos ya tenían los bancos. El abuelo del diputado, Johnny Wright Sol, tenía dos cargos. Era el tesorero de ARENA y el presidente de CEL, El Salvador. Él fue el único que estuvo en tres gobiernos de ARENA hasta que Antonio Saca lo quitó. Desde CEL, El Salvador, fue la trama del robo de 2 mil millones de dólares. En ese robo estuvo involucrado el dueño, el faro, José Jorge Simán. El primer ministro de Economía del FMLN fue Héctor Dada Iresi. El papá del director, fundador del faro, Carlos Dada, fue una cuota para el ex CD. Ya sin la patria secreta, porque ARENA llevó el epicentro del control de la gobernabilidad a la asamblea SB, o sea, la asamblea legislativa, desde la fundación de ese partido, Davison dijo que serían siete sectores, pero eso terminó en 2002, en aquel Cohena S.A. de CB. Flores se entregó a Cohena, excepto la plaza de la vicepresidencia de ideología, esa se la dio a su superministro Francisco Bertrán Galindo. Gloria Salguero Gross dijo, para bien o para mal, este día ARENA ha sido privatizada y se fue a fundar su propio partido. Bertrán Galindo fue ministro de Seguridad de ARENA y posteriormente Gobernación. En ese ciclo comenzó la descomposición de la inseguridad y las pandillas se tomaron los territorios. Como respuesta, nace el plan Mano Dura y ya con Antonio Saca el supermano dura. La guerra civil le costó al país 80.000 muertos, pero la guerra social de las pandillas más de 120.000. Cada día salían 300 salvadoreños hacia Estados Unidos por causa de la inseguridad y la falta de oportunidades. Los costos de la seguridad llegaron al 17% del PIB. Pero en corrupción la cifra que El Salvador perdía cada año era superior al 6.5% del PIB. Invertía menos de 3.5% en educación. Los corruptos le robaron al país más de 37.000 millones. 247 empresas se domiciliaron en Panamá para no pagar sus impuestos. Lo supimos por accidente en los Panama Papers. Y Fusade se llevó otros 50 millones a las Bermudas sin pagar impuestos. Una conspiración de corruptos con un diseño perfecto, algo jamás visto en América Latina. Confabularon desde el Estado. Allí no había ideologías. No se cansen. Se viene como lograron Gerson Martínez y Lorena Peña la expulsión de Nayib Bukele en una alianza con la prensa gráfica. Tenemos derecho a saber dónde está nuestro dinero y conocer cuál es la verdadera lista. Continuará. Y para terminar él puso, y hay varios errores de dedo, pero en el libro estará mejor editado, mejor explicado y detallado. Y sí, por eso me costó un par de líneas por ahí, porque sí, había unos errores. A veces escribir algo tan largo en Twitter no es tan fácil. A mí me pasa lo mismo. Pero bueno, ese solo es una parte, amigos. En otras palabras, una mega mafia. Y bueno, cuando el FMLN vio cuánto dinero estaba pasando por las manos de los arenistas, ellos dijeron, hey, y nosotros, métanos a nosotros en la fiesta, por favor. ¡Queremos ser parte! Y bueno, se casaron los dos partidos. Y muchas de estas peleas que usted leía en los periódicos, era pura cortina de humo. Porque ya detrás de las puertas cerradas, cuando se reunían, pues ellos se compartían juntos los maletines. Ok, amigos. Pensaba que era importante traer esto a uno de mis canales de YouTube. Ojalá que aprendieron algo. Más y más, creo que es bueno que la población sepa lo del pasado. Yo también estoy aprendiendo muchísimo. Seguimos adelante. Hasta luego. Bye, bye.